Hola corazón, os voy a explicar un sencillo baño para atraer la abundancia y el dinero sobre todo para las personas que me decís que no encontráis trabajo hablo muy deprisa porque si no los vídeos se cortan y no me lo dejan publicar un litro de agua, menta fresca, canela en rama, tres ramitas de canela tres cucharaditas de azúcar de la grande porque recordad que lo que vamos a hacer es endulzar, ¿vale? para que llegue el dinero y tres cucharadas de miel una si lo hacéis con el agua hirviendo es mucho mejor porque se suelta directamente la miel, ¿vale? dos, los vídeos como estáis viendo os lo hago sobre la mancha ¿vale? después quitáis las ramitas de canela y las hojitas de menta y este es el último agua que nos echamos cuando nos estamos bañando esto se puede hacer cualquier día, no tiene luna pero lo suyo es la luna creciente, que ya sabéis que la luna creciente es para endulzar y para abrir nuestros caminos, ¿vale? lo dejamos que hierva al menos 15 minutitos azúcar, miel pura de abeja que me las traen a mí de un pueblo de aquí a Andalucía menta fresca y tres rajitas de canela esto es para abrir los caminos, encontrar trabajo y atraer la abundancia no tiene día, no tiene luna y no tiene hora cada vez que lo necesitemos lo podemos hacer nos duchamos normalmente con nuestro gel de baño nos enjuagamos muy bien y ya el último agua que nos echamos de la cabeza hacia abajo con todas las cositas quitadas es el agua endulzada, ¿vale? que tengáis muchísimas bendiciones y una feliz tarde